Iniciamos con nuestras noticias, cientos de familias de ocho comunidades del municipio de Ciudad Darío en Matagalpa claman ayuda gubernamental al encontrarse incomunicados y sin alimentos producto del desborde de ríos y quebradas tras ocho días de continuas lluvias María Acuña Herrera con toda la información Unas ocho comunidades del municipio de Darío en el departamento de Matagalpa viven con el Padre Nuestro en la Boca desde el pasado martes cuando entró un temporal que tiene en alerta nacional a todo el país Toda esta llovedera que ha pasado, así la hemos pasado, mojada la ropa, mira ahí la tengo no tenemos ropa, no tenemos alimento ni nada maíz tengo, porque el marido de mí ya se ha sembrado, pero es maíz sin revuelto y entonces yo necesito pues mi casa que es lo más preferido aquí las casitas hechas de lodo y zacate no resisten las fuertes lluvias sus moradores están entre los más pobres de Nicaragua Estamos mal aquí, estamos en alerta aquí porque de todos modos queremos una ayuda aquí únicamente nos servimos del mismo barro, de la tierra entonces, ¿qué vamos a hacer? aquí estamos, no tenemos ninguna ayuda el temor de los comunitarios es que uno de los cerros no soporte la filtración de agua pues caería sobre caceríos, más próximo San Lorenzo aquí no tenemos nada, aquí los únicos son ustedes que están aportando aquí, que están viniendo a ver este cerro que son los primeros, aquí el alcalde de Ciudad Arillo, nosotros lo hemos llamado se lo fregó el transformador de la luz por ausencia se han barrancado dos casas ahí, tres casas en el Valle de San Juan lo han llamado, lo han llamado, dice que mandó cuadrilla, dice, ni por ausencia entonces, nosotros lo que pedimos es el gobierno central de Managua, que es Daniel Ortega que los ayude a esta gente por nosotros, porque este año las cosechas se fueron a pique aquí no hay nada que hacer La comida aquí también empieza a escasear, desde el recién fin de semana la crecida del río El Zapotal impide que los dueños de autobuses hagan su acostumbrado recorrido La quebrada está llena, no hay tráfico, estamos hundidos, tenemos 10 días hay, 10 días de agua y estamos de viaje, no tenemos alimentación ni para los niños ni nada Las lluvias en Nicaragua han dejado casi 80 muertos más de 130 mil personas afectadas y daños severos en la infraestructura María Cuña Herrera, Acción 10